¡Jueves! ¡Arranca Pop 12! Y esta es una semana deliciosa y yo a todos he venido envidiando estos días porque andan disfrutando de sus vacaciones de la playa, así que yo dije este día vamos a hacerlo diferente y hoy yo tengo un ambiente y estoy rodeada del sol y del calor riquísimo y los quiero invitar a que esta hora de diversión no se la pierdan porque venimos con un programa cargado de música y diversión y ya vamos a poner también ambiente playero en la música, pero como es una semana de reflexión vamos a comenzar positivos y les voy a leer el melate que traemos para hoy, a mi me encanta esta frase y quiero que le pongamos mucha atención, cuida tus pensamientos, ellos se convierten en palabras, cuida tus palabras, ellas se convierten en acciones, cuida tus acciones, ellas se convierten en hábitos y cuida tus hábitos porque ellas se convierten en carácter. Este es el melate para este día, pongámosle mucha atención, reflexionemos. Hoy sí arranca Pop 12 y la primera invitación también va a ser que nos siga ya en redes sociales, que nos comente desde donde nos está viendo, si usted también está disfrutando de las ricas playas que El Salvador nos ofrece, si usted anda visitando a los abuelos, si usted nos está viendo desde el rancho, escríbanos en Facebook como Pop 12, Instagram y Twitter como arroba Pop 12 TV, también están mis redes, Paola Orantes TV en Instagram y Twitter y en Facebook como Paola Orantes. A ver, tenemos comentarios desde temprano a través de nuestro Facebook y yo quiero salvarlos a todos porque me encanta que siempre pasen escribiéndonos, recuerden que también a veces hay premios sorpresas que por ahí los tiramos para todos los que pasan pendientes de nosotros. A ver, a ver, ya tenemos aquí nuestro Facebook, ya habíamos estado haciendo unas pequeñas publicaciones y vamos a leer nuestros comentarios desde donde nos están viendo, como siempre les estaba diciendo que nos comentaron. También para todos los que hoy se pierdan algo importante del programa, la invitación es que busquen en la fanpage porque ahí siempre publicamos algo de lo que nos han escrito. Mire, no tengo internet pagado, no tengo red, qué barbaridad. Pues hoy sí, entonces lo voy a mandar a video en lo que me voy a conectar de verdad para ver sus mensajes. Este video yo sé que todo el mundo lo ha bailado, lo ha escuchado en la playa o lo ha escuchado camino a la playa y es Danza Cuduro de Don Omar en compañía de Lucenso. Este sin lugar a dudas es uno de los mayores éxitos de Don Omar, sin embargo también fue uno por lo que él fue demandado. Ya que según dicen los chambres, a mí no me constan y no he estado en el juicio, el yate que aparece por más de 2 minutos y 15 segundos en el video, nunca lo alquilaron, ni lo prestaron, ni nada. Simplemente lo agarraron. El yate se llama La Reve y la empresa dueña de este yate estuvo demandando a Don Omar. Sin embargo, yo sé que Lucenso y Don Omar, como ustedes lo van a disfrutar ahorita, se la pasaron increíblemente bien. Por esas más horas, nosotros solo vimos 2 minutos y 15 segundos porque ahí salen un montón de chicas en bikini bailando. ¿Quieren disfrutarlo? Pongámosle el sabor del verano a este Pop 12. Comenzamos con Danza Cuduro.